Y el alcalde de la ciudad ha recibido hoy la visita del delegado de empleo Juan Bolza, la primera autoridad municipal, ha aprovechado este encuentro para trasladar a la autoridad provincial la situación del desempleo en nuestro municipio y el empeño del equipo de gobierno por buscar cauces de empleo para solventar en parte este grave problema. Bolza ha adelantado al alcalde de la ciudad que la Junta de Andalucía tiene previsto una serie de planes que en breve se van a poner en marcha y que van a posibilitar la formación y la creación de nuevos puestos de trabajo y también ha adelantado que en breve llegarán a San Roque tres nuevos talleres de empleo. Para comentarles y explicarles cuál es la situación que tenemos en el municipio de San Roque en la materia que más nos preocupa al gobierno de la ciudad, nos preocupa el alto desempleo que venimos sufriendo en los tres últimos años debido a esa grave crisis económica que está afectando a todo el país, a todos, a muchos países que nos rodean, debería todo el mundo y que está haciendo mella en nuestro municipio pues desgraciadamente con un incremento muy elevado del número de desempleados. Referente a la resolución de los próximos talleres de empleo, San Roque siempre ha contado incluso con el gobierno del Partido Popular demostrando una vez más que la Junta de Andalucía no realiza ningún tipo de sectarismo en sus actuaciones, los gobiernos socialistas colaboran con todas las administraciones por igual y ha tenido una especial dedicación a San Roque y siempre se ha contado con un taller de empleo. Queremos que nos aprueben el máximo número de talleres de empleo compartiendo con otros municipios que también lo pasan mal y le hemos trasladado nuestra prioridad por dos talleres de empleo, taller de empleo de los charcones y taller de empleo huertos de ocio de Guadial que son de prioridad máxima para este gobierno, que son de gran interés para este gobierno y que queremos que se aprueben en la próxima resolución. Hemos disfrutado durante los dos últimos años de dos planes proteja de la Junta de Andalucía, dos planes de obra de la Junta de Andalucía en el municipio que además de mejorar las infraestructuras básicas de muchos viales, de muchas plazas de nuestro pueblo y de muchas barriadas de San Roque, además de ello ha facilitado empleo durante este periodo difícil a más de 100 desempleados de San Roque. Pues bien, ahora hay una nueva línea de actuación de cursos de formación para aquellos desempleados que trabajaron en los planes proteja y hemos concertado ya un encuentro con los técnicos la próxima semana para ahondar en este proyecto y que San Roque se vea favorecido de esos cursos de formación del plan proteja. Una tercera cuestión que hemos planteado y que para nosotros es uno de nuestros proyectos estrellas, por denominarlo de alguna forma, que se encontraba en el segundo lugar de nuestros compromisos electorales con el pueblo de San Roque, con la ciudad y con las barriadas, que es el centro de formación ocupacional. Un centro de formación ocupacional al que nos comprometimos durante la precampaña, durante la campaña electoral, que queremos tener y contar a nivel municipal con un centro que capacite, que forme, que especialice a nuestros desempleados en los tres sectores principales que existen en la economía de nuestro municipio. A renovar los tres programas denominados Andalucía Orienta, uno de ellos por un importe de 171.000 euros. En segundo lugar, un programa de acciones experimentales que también hemos solicitado por un importe de 144.000 euros. Y en tercer lugar, un programa de experiencias profesionales para el empleo, que también se ha solicitado por parte de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Andel, por importe de 145.000 euros. Tenemos muy claro que nuestra prioridad es el empleo, la situación económica y el empleo. Por lo tanto, ahí es donde estamos desarrollando las distintas administraciones, pues, nuestro trabajo de una manera muy intensa, porque, evidentemente, es la preocupación principal de los ciudadanos, pero ¿qué es la principal preocupación? Porque es la principal circunstancia ahora de problemas que estamos teniendo. Evidentemente, estamos en unos momentos de dificultad económica que hacen también muy difícil la ejecución de proyectos de una envergadura muy importante, pero yo creo que podemos llegar a los compromisos suficientes para que esta idea se haga realidad, esperemos que en los próximos tiempos. Por lo tanto, considero que es una buena idea, que es una buena iniciativa y, por lo tanto, hay que ponerla en valor cuanto más pronto mejor. Y, desde luego, en el resto de programas, pues, estamos, lógicamente, ahora en pleno proceso de resolución y San Roque, como el conjunto de municipios del campo de libertad, van a tener, lógicamente, cumplidas respuestas. Hay que decir que procuramos siempre… En el campo de libertad, por supuesto, en el conjunto de la provincia, pero me quiero referir al campo de libertad, estoy aquí y, además, porque es una cuestión que la cuidamos mucho, es que todos los municipios, todos los municipios tienen políticas activas de empleo. Desde la Gecira, como el gran centro y capital del campo de libertad, hasta el municipio más pequeñito, que es Castellar. Todos, todos tienen políticas activas de empleo y todos van a seguir teniendo políticas de empleo.